Muy buenos días mi gente, aquí estamos en Crandon Park, con el animal. Vamos a ver que cogemos carnadita para hacer una pesquita. ¿Qué tú quieres? Hoy es mi cumpleaños, así que deseenme suerte caballero. ¿Qué volás eres? ¿Tú quieres saldino o chicharrito? No, si me puedes dejar un poquito los dos. Por si acaso. ¿Claro el que tengo es tu uno? Ya está. ¿Qué es lo que es? Ese es directo para aquí. ¿Cómo te fue ahora? ¿Cómo te fue? Me salió por ti, chico. Yo sé, mi hermano. Cuando tú me mandaste el mensaje, tú viste. ¿Cómo vas a salir? Yo dije, nada, nada, nada. Cuida de que ni te respondí. No, este me había embarcado. Estaba rajado. ¿Rajado, descarado? ¿Tú te me habías rajado? Yo me había rajado, no. Yo chequeé el tiempo. No, yo chequeé el tiempo. No, yo chequeé el tiempo. Escucha, escucha. Él me llama las 10 de la noche y me dice, Oye, va a llover, me da 60% de lluvia, no sé cosas. Le dije, no va a llover nada, es el medio, no sé cosas. Pero me dejó con aquello. ¿No estamos apoyando a muchos puentes? Vamos a levantar un poquito ahí. Miren eso, caballeros, chicharritos, hijo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ese es mi regalo, mi cumpleaños. Hoy el hombre me dijo, por tu cumpleaños te voy a regalar los chicharritos. Miren qué cosa más linda es. Ay, mi madre. Hoy se coge pescado. Aunque yo tenga que llegar a mi casa a las 12 de la noche, pero yo cojo pescado hoy. Miren, miren. Prétame la cámara. La cámara, la cámara, la cámara. La cámara, la la elto. Y la miro para allá. ¿Cuál está? No. ¿Qué es esto? Tome la cámara ahí. Tome la cámara. Siga lo que es esto. No, no, no. No, no. La cámara, no. No, la cámara, no. No, no. La cámara, no, no, no. ¿Listo? ¿Está ahí? Voy a poner el hogar. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Una sierra. Una sierra cerrucho. Tres chicharros en el agua, tres. Y el gin, a él le comieron uno. Y aquí tenemos una sierra. Y aquí tenemos una sierra. Y aquí tenemos una sierra pegada. El poder del gin, caballero. No me voy a aburrir de decirle otra vez. Déjame pasarme yo para el agua. No, no. No tome todo para arriba. ¡Woo! Dejala afuera, dejala afuera. Dejala afuera, dejala afuera. Para sacarle el gin. Dejala, ella no se va. Bueno, mi gente. El primer pescado del barco. Aquí está. Bueno, el primer pescado del barco después es remodelado. Vamos a ver. Ah! Ah! Que hice! Quiero caer agua. Eверne. Oh, vencal. Baja la barra esa, baja la barra esa Baja los motores Baja la barra esa Baja la barra Una sierrie, una sierrie, una sierrie, una sierrie, que linda Qué rico esto va a hacer, nada más le hace guay, ya, embarcado, mira cuántas líneas tiene eso, aleja las líneas de la boca pescada Abre hoy, otra sierra caballero, bastante buena Vamos para adentro, vamos para adentro de la nevera Y esta si no la voy a tirar Vamos a ponerla ahí Ok Mi gente ya tenemos dos bonitas enganchadas Como les enseñé que estábamos pescándolas Y lo que estamos haciendo es bajando por unos barquitos hundidos Que están aquí mucho más, en menos profundidad Esos barcos hundidos en poca profundidad aquí en el sur de la Florida En este caso estamos en Miami, siempre tienen barracuda Le trolean dos buenas carnadas por delante Y les aseguro que van a coger barracudas si tienen alambre, por supuesto Y eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos en el camino a ver si se nos engancha con una barracuda ¿Lo soltó? ¿Lo soltó? Sí, 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 claro que lo soltó a dos veces ya Claro No, 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 no Cazó Quita, quita el clicker de eso No, ahí está, ahí está Sigue la peleando, sigue la peleando No puedo parar si no se me va a hacer el lío, ¿ve? Si tienes algún problema ya va No, 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 estoy bien Cuidado con los sabículos, fíjate Dios, qué rico Yo creo que mejor paramos y sacamos eso ¿Quieres parar de sacarla? Si quieres no ¿O está haciendo mucha presión? No, no Bueno, la vida va contigo Así como quiera ser la estamos despegando y va contigo Estamos en 53 pies, vamos a coger más profundo. Si yo paro, es para matar la otra carne. Estas que están aquí las voy a sacar, ya están muertas. Vamos a buscar nuevas. Yo te dije, va conmigo bajito. Eso picó al momento. Ahí está la otra. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? ¿Esto es picúa también? Ok, estamos enganchados. Vamos, señores, estamos pegados con los pescaditos. Bueno, yo creo que tenemos dos barracudas. Estos están aquí, cuidado. ¡Ay, Dios! Las líneas se van a cruzar, pero ten cuidado. Yo estoy detrás de mí, ¿verdad? Sí. Yo estoy manteniendo aquí nada más. Están encabronados. Sea lo que sea, estos están encabronados. ¡Ay, mi madre! ¡Qué rico! ¿Ya ves la tuya? Estos son dos barracudas grandes, seguro. Miren, después vuelo tú y en el piso también. Los pescados están pegados. Mira, la mía se fue. Se picó. ¿Se picó? La agarra con la... ¡Ah, no puede ser! Se picó la línea con la otra línea. No, con la otra línea. Si, eso estaba pegado por otro lado. Coge, coge el... Coge el... Coge el de eso. Una barracuda. Se partió el alambre, ¿no? Se partió. Pero, güey, ¿eso cómo? ¿No? Vamos a sacar esto. Cuenta. Cuenta. No importa. Vamos a sacar el alambre. Ahí está. Mira, mira, ponle otra. Anda, una otra de estas. Si le pones una canada con engancho. Si tienes esa muerta y se pega así mismo. Vamos a sacarle. Vamos a chifrar y sacarlo la misma vez. Mira, ya viene. Ya viene, ya viene. Cuidado con los motores. Va a estar apuntando por los motores. Ya. Esa está buena, buena. Dale, dale. No está lejos de abajo todavía. Lo voy a poner ahí. Espera, vea que la hueta. No hay verdad de dónde. Está bajo el barco. Ya está, boludo. Ay, mi mamá. Qué clase llegó. Espera un momento. Vamos a ver qué picamos. ¿Para quitar los anzuelos? Sí, sí. Yo tengo unos anzuelos. Ah, bueno. Sí, quita. No, no. Pícale y después se lo quitamos. Después no se muera bien. Ábreme la nevera allá. Quítame las barras ahí. Voy directo con la nevera para allá. Estamos grabando. 100%. Tremenda barracuda. Sacó a Mirka y la mía me picó el alambre, caballero. Me lo pico. Esta barracuda va a ir a acompañar a las... A las dos sierras que están ahí. ¿Cuántas sierras tenemos? Dos, ¿no? Tres sierras tenemos ya. Vamos para allá. Tremenda yegua. ¿Dónde está la otra sierra? Ah, se fue para el otro lado. Ya, ya. Vamos. Me dejas hablar una cosa después. ¿Una qué? Cuando se enganchen. Eso va a hablar duro ahí. Ahí está el pivo, ahí está el pivo, ahí está el pivo. Esa. Ahí está. Ahí está. Ahí hay gancho. Miren para eso. Estuve preparándome para coger el carnal y enganchamos aquí. Es que atrás de esa carnal debe haber mucho pescado. Ahí está el pivo. Apaga los motores si quieres. O no. Eso no importa. Está cabrón así. No se de rica. No se de rica. Vamos a limpiar esto aquí. Saca esa bici para atrás. O vengo para acá, venga. Para que estemos limpios. Lo que estamos metiendo para acá es cuando está la cámara. Esa cámara está mirando al cielo. Ya estamos cerca ahí. ¿Tienes puente guardar acá como ahorita? Mírala ahí. Está bueno. Mírala ahí. Está bueno. Espiri González de Sismo. Está apretando el agua. No se me trago aquí la línea. Ahí ya. Miren esta línea esta. Es lo aquí. Cierrita. Todas son ahora. Ahora todas son picadas por el mismo. Espérate. Espérate. Saqué de la vuelta. Vamos. Vamos a traerte aquí. Wuuu. Mira los anzuelos como están. A ver si los podemos quitar. Espérate un tico. Oye. Cálmate. Espérate. 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 Mi gente. Esa fue la cuarta sierra que logramos sacar. Yo sé que una de ellas. Ustedes no lo vieron. La cámara me dio problemas. Se me frizó. Y no pude enseñarse la verdad. Esa fue la cuarta que sacamos. Muchos de ustedes saben que aquí en el sur de la Florida. En el sur de la Florida. Solo son dos por persona. En la parte del Atlántico. El sur de la Florida. O que tengo entendido que toda la Florida. En todo el total de la Florida. Sea el sur. El norte. Central. Donde sea. Son dos sierras por persona. En la parte del Atlántico. Tengo entendido que en el golfo. Pueden sacar tres por persona. Pero no estoy 100% seguro de eso ahora mismo. Realmente como no pesco mucho el golfo. No estoy muy informado de las leyes del golfo. Pero bueno. Antes que se vayan. Mi gente. Les quiero decir. Que si ustedes están interesados. En aprender. Como preparar para la sierra. Al final de este video. Por alguna parte de aquí arriba. Le va a hacer un cuadradito. Donde van a ver ese video. Que es como pescar sierra. La verdad. Si tocan ese videito. Van a poder informarse. Como yo las pesco. Y les quiero medio que pedir perdón. Porque ya los tengo acostumbrados a ustedes. Que en todos los videos. Trato de dar bastante información. Y en este video. Realmente no lo hice. Por el motivo de cuando lo hice. Realmente porque. Fue mi cumpleaños. Estaba entretenido. Estaba pescando. Estaba más. Disfrutando un poco más la pesca. Yo siempre disfruto la pesca. En cualquier momento. Pero no estaba tan concentrado. En el video. Si no en yo disfrutar la pesca ese día. Porque estaba cumpliendo años. Mi gente. Les quiero pedir. Si les gustó el video. Por favor. Lo único que yo les pido. Como siempre. Déjenmele un like. Que ayuda muchísimo. A los canales pequeños. Como el mío. A lo mejor pueden entrar a la página. Y comprar un pulobito. Yo vendo pulobes de pesca. En FL Fishing Services. Les voy a poner el nombre aquí abajo. Para que lo vean. Me apoyarían muchísimo. Yo los vendo súper económicos. Son súper buenos. Se sacan rapidísimo. Cuestan sólo de 20 a 25 dólares. Los pulobes. Y son bien buenos. Con su hoodie. Tienen su gorrito. Y todo. Para el sol. Esto es un pequeño comercial. Que me estoy dando. Pero lo estoy diciendo. Porque realmente. No es. Yo para ganarme dinero. Con estos pulobes. Sino para que me ayuden a mí. A crecer. Porque en la parte de atrás. De la camiseta. Tenemos el logo del canal. Y el nombre. Y a lo mejor. Alguna persona lo ve. Y me puede. Se puede suscribir al canal. Y podemos lograr crecer un poquito. Pues nada cabero. Una vez más. Si les gustó el video. Lo único que les pido. Un like. Y suscríbase. Si no lo han hecho todavía. Nos vemos en la próxima. Y suscríbase.